Música Música Sábado de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El relato de la multiplicación de los panes termina diciendo que aquella gente entusiasmada al ver que Jesús les había dado de comer en abundancia, quisieron proclamarlo rey. Jesús no aceptó semejante propuesta. Despido a la gente, mandó a los discípulos a la orilla del lago, lejos de aquella posible tentación, y Él se fue solo al monte a orar. Jesús era un hombre de Dios, no un hombre de poder, y menos aún un populista. Su humanidad se alimentaba de una profunda espiritualidad. Alejarse del lugar, del éxito y del aplauso de la gente resultó difícil, como una noche oscura en un mar encrespado y un viento en contrario. Los apóstoles sintieron miedo, hasta que oyen las palabras tranquilizadoras de Jesús, soy yo, no tengan miedo. Cuando se acerca Jesús, vuelve la calma y el trabajo resulta plenamente eficaz. Este episodio está presentado no como un milagro de la tempestad calmada, sino como una epifanía que resalta la trascendencia de Jesús. El pasaje se centra en la persona de Jesús, quien pronuncia esta expresión, yo soy, y los pone enseguida a salvo. Jesús se revela con la fuerza misma de Dios, es el que camina por las aguas. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el resucitado se nos hace presente en la comunidad reunida. Se nos da como palabra salvadora, y Él mismo se nos da como alimento para nuestro camino. Es verdad que su presencia es siempre misteriosa, inefable, como para los discípulos de entonces. Llegaríamos a la playa con tranquilidad, y de cada misa sacaríamos ánimo y convicción para el resto de la jornada, porque el Señor nos acompaña, aunque no lo veamos con los ojos humanos. Pero por la fe tenemos que saber oír la palabra de Jesús, soy yo, no tema. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.